Tu sol, lindo sol, tu sol La primera vez que los vi Supe por fin que era el amor Tus ojos, quiero ver tus ojos Velo solo una vez más Y si quieres me iré Quisiera el tiempo poder regresar Y revivir la ocasión Cuando te vi frente de mí Yo me enamoré Tus ojos, qué divinos ojos Desde entonces eres mi amor Y siempre lo serás Mi corazón en la oscuridad Lo sentía morir Hace pronto lo iluminaron Dos luceros que son Tus ojos Benditos son tus ojos Antes de irme Déjame ver Una vez más Tus ojos Tus ojos Tus ojos Tus ojos Tus ojos ¡Gracias!